La última vez que no es, los pasos serán más lentos Cómo me voy a olvidar, de esos variosos consejos Cómo quisiera volar, y poder darle un abrazo Esta es otra paña paz, porque guardo en mi viejo Esta es otra paña paz, aunque muy poco lo veo Pero le quiero decir, con mucho que yo no quiero Él me enseñó a caminar, por el camino corriendo La última vez que no es, los pasos serán más lentos Cómo me voy a olvidar, de esos variosos consejos Cómo me voy a olvidar, y poder darle un abrazo Esta es otra paña paz, porque yo admiro ese viejo La última vez que no es, los pasos serán más lentos La última vez que no es, los pasos serán más lentos